Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pom, 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 pom Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pom, 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 pom I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher I can't take my mind more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama